Pues está el caso de Diego Almagro, y está demostrado en la historia, por ejemplo, de Copiapodo, San Francisco de la Selva, cómo se le inaugura, que allí había poblaciones de Aguita y Atacameña, pero también Mapuche. O sea, los Mapuches tienen asentamiento, la historia de Juan Boscor, el creador de La Serena, después todo está documentado, ahí también hubo acercamiento. Michimalongo, ¿quién lo quiere? Es un cacique picunche, es parte de lo que entendemos como Mapuche. Entonces, tenemos tres momentos que no se puede decir, ese fue el momento clave. Allá en Rancagua, en mi tierra, dicen, no, acá están los Promaucas, los mejor de los Mapuches, son los mejor de los Mapuches, como los Lasquenches, como los Pehuenches, pero se entiende en Mapuche, ¿no? Que eran negociadores, que vivían en fiesta en el río Cachapual, que eran los dueños de Cahuil, del lago Bichuquén, y está documentado, ¿no? Muchos cien años de cronista. Pero lo más importante, yo quiero decir una sola cosa y callarme. Dale. Callarme. Y es que tenemos mal enfocada la historia en general, porque siempre, aquí hubo un gran conflicto brutal, en que, al comienzo, cuando, en el periodo de Pero Aldivia, no los primeros años, después, a fines del siglo XVI, pero después, en estricto rigor, hay casi 250 años de paz, aceptación, crecimiento, desarrollo, cultura de frontera, entre el 1610 y 1860, es la Araucanía. Casi dos siglos y medio hay retroceso, hay combate, hay disputa. Pero lo que no significa, o sea, claro, la idea de frontera... Y después la pelea es con los chilenos. En los chilenos, el periodo más brutal, en los 20 últimos años, a fines del siglo XIX. Uno lo ve de otra... No es 400 años de guerra. Hace rato la historiografía, yo entiendo que esto es un discurso desde la academia, etc., pero hace rato la historiografía dejó de lado la idea de esta guerra, o sea, permanente, durante 300 años, etc. Efectivamente, ya desde, bueno, desde 1598, pero después hay un alzamiento, en 1655 nuevamente, pero lo que prima son relaciones fronterizas, relaciones fronterizas que nos dejan de ser violentas. Desde un tipo de violencia simbólica, desde la guerra de rapiñas... Entre las propias chilenas hay violencia, claro, es obvio. No, pero me refiero ya de violencia, de violencia... No, yo entiendo, pero cuando se habla de relación de frontera, uno asume como casi la relación de frontera de éxito de día entre un país y otro, claro. No, no, es más sutil el tema de la relación de frontera, porque tú entiendes la frontera como un lugar donde, primero, no llega el Estado en su totalidad, segundo, donde las relaciones que se dan entre los individuos que habitan la frontera no son tan regulares como en otras circunstancias. Un intercambio. Exactamente. Entonces, por eso, por ejemplo, la zona de la frontera del Bío Bío, que es una zona fantástica, porque una buena parte de la población de Chile proviene precisamente del cruce de la población que se encontraba en la zona del Bío Bío, donde, por ejemplo, los españoles tenían sus fuertes a lo largo de la frontera, pero esa gente vive en un estado miserable, muertos de hambre, porque no les llegaban las remesas del Real Situado, etc. no tenían que comer, y finalmente, ¿quiénes los apoyan para subir? Es la población indígena que vive al otro lado del, ¿cómo se llama?, del río Bío Bío. Pero al final, bueno, perdón, porque, además, esta frontera se establece, no desde el punto de vista como de la conformidad de las partes, me refiero a que se establece porque ninguno de los dos es capaz de implantar una hegemonía mayor, o sea, las aspiraciones sin duda eran... Sí, hay cierto acuerdo, pero que finalmente se establece, o sea, hay guerras de maloca, hay guerras de rapiña, hay rapto, hay nuevas rebeliones, alzamiento, etc. O sea, eso cruza durante todo el siglo XVII, no existe, o sea, desde el punto de vista incluso de la evangelización, simplemente decir, bueno, los vamos a dejar tranquilamente, ellos con su tierra, o sea, ellos aspiran permanentemente a una asimilación, a dar policía, desde el punto de vista del discurso. Ah, qué bien. Y lo último que digo, efectivamente, también priman las relaciones fronterizas, de intercambio, pero bajo una lógica, o sea, de una precariedad bastante importante. Si bien la diplomacia funciona, hay modelos de canje, hay modelos de negociación, hay lengua, hay los mediadores, etc., etc. Hay caciques que están baleados dentro de un mundo, como mediadores con otros mundos, con otros sectores, etc. Sin duda, de todas maneras, las relaciones están basadas en una precariedad en que en cualquier momento, o sea, está el famoso martirio de Licura, donde en cualquier momento puede romperse, la paz puede romperse en cualquier momento. Ahora, pero solo para agregar algo, pero dentro de lo mismo, que es, porque esto pasa de esta manera en Chile, que es una forma en que lo plantea Macarena, diciendo, ninguno se la pudo con el otro, entonces se establece una suerte de frontera, donde ya, tú estás acá y yo estoy en este otro lado. No pasó, y pregunto, porque hay harta, eso se pasó en otras partes de América, lo mismo, en otras zonas. El Mapuche era un pueblo muy guerrero, que nunca, nunca se ve por los españoles. Esa es la figura que se ve por los españoles. Lo que pasa es que también, ojo, hay un discurso también construido desde el español, no solamente me refiero a las crónicas, el silla, etc., no, no me refiero solo a eso, sino que también hay un discurso que es necesario instalar para conseguir recursos, recursos, o sea, el real situado era absolutamente necesario estar permanentemente enviando informes y cartas. Casi que se exageraban las cosas. Sí, en parte sí, o sea, en parte había la necesidad de poner en relieve la necesidad, la violencia, el permanente. Había una necesidad permanente. Existe un tipo de documentación. La fábrica militar para pedir plata. Exactamente, había además un tipo de documentación que se extrae, que se importa, que se llama las pruebas de mérito y servicio. Yo, español, yo quiero recibir mercedes de tierra, yo quiero recibir recursos, yo quiero recibir títulos, entonces yo voy y mando un documento donde digo cuáles han sido los servicios a la corona. ¿Qué mayor servicio que servir en la guerra de Chile? Por lo demás, el mantener la guerra. Con la extraordinaria. O sea, y con eso tú consigues ciertos recursos, etc. Entonces, está lleno de este tipo de documentación donde los españoles dicen, bueno, yo serví en la guerra, yo rescaté a tantos cautivos, hubo un enfrentamiento. Entonces, el tema de la guerra pasa a ser un imaginario, Chile pasa a ser un referente en ese sentido, porque además también se establece como un punto estratégico por el tema de la piratería, etc., etc., etc. La puerta de entrada para llegar, en el fondo, al virreinato. Pero hay un discurso estratégico también para mantener esta idea de la guerra permanente interminable.